Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saluda nuevamente Aurelio Moreno y esta semana estamos acá desde Sandbridge en Virginia Beach llevándoles lo último del deporte y particularmente en este momento hoy, lo último que está ocurriendo en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas anoche, el lunes. No es que se haya llegado a un acuerdo, sino que el béisbol de Grandes Ligas ha tomado la determinación de que se lleve la temporada a cabo. 60 partidos comenzará el 24 de julio, una temporada de solamente 60 partidos sin la post temporada extendida. Las Grandes Ligas y el comisionado del béisbol han ejercido su derecho a tomar una determinación con relación a cuándo y cómo se jugará béisbol en el 2020, la temporada 2020. Esto había sido un acuerdo previo en marzo en el cual si no se ponían de acuerdo ambas partes, dueños de equipo, peloteros, el béisbol de Grandes Ligas, la MLB o sea, el comisionado del béisbol tenía la potestad, tenía el derecho, el poder para determinar cuántos partidos se van a jugar esta temporada. Se trata de 60 partidos, 60 partidos en la temporada del 2020 que va a comenzar el 24 de julio, aproximadamente se cree que va a ser el 24 de julio y los equipos se deben presentar a sus campos entrenamientos en sus respectivas ciudades, no va a ser en Florida ni en Arizona el 1 de julio. En mi opinión, los que salen perdiendo en esta oportunidad, si alguien sale perdiendo, yo creo que todos salieron perdiendo, pero más pierden los peloteros porque el mismo lunes, anoche, 22 de junio, se le había hecho una oferta a los peloteros o una propuesta a los peloteros en la cual se extendían los play-offs, o sea, había más equipos en los play-offs en vez de 10 iban a ser 14, creo, y iba a haber más conquistas salariales al asunto del prorrateo de los salarios. Los peloteros rechazaron esa oferta, esto fue anoche y hoy van a tener que aceptar una oferta que es menos interesante para ellos, les da menos conquistas a los peloteros. No hay estos play-offs extendidos y son menos conquistas salariales para ellos en la temporada de 2020. Se están jugando 102 partidos menos, un tercio de la temporada, 60 partidos es mejor que nada y particularmente en una era en la que el béisbol está pasando por un mal momento, el béisbol ha perdido la popularidad que antes tenía cuando era el pasatiempo nacional, el deporte número uno, el béisbol ha perdido ha perdido hace años ese ranking. Ahora mismo está el fútbol americano, está el balonceto, están los deportes de contacto, muchos otros deportes están por encima del béisbol. El béisbol ha dejado de tener fanáticos jóvenes, fanáticos nuevos y necesita esa sangre nueva para poder vender su imagen. Va a tener la gran oportunidad de por lo menos jugar durante algún tiempo solo, va a ser el único deporte profesional accesible, donde la gente puede ver béisbol por lo menos algún deporte, entretenerse. Una buena oportunidad va a tener el gol en este momento de entretener a una nación que lo necesita en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Para algunos quizás será la mejor temporada porque todos los juegos van a contar. Con esos 662 partidos, tú puedes perder una serie, 4 o 5 partidos en fila y quizás no significan tanto. Este año, si pierdes 3 o 4 partidos en fila, quizás determine si vas a entrar a los pleófonos. Así que cada partido con Tarático el béisbol deben estar contentos, deben estar felices porque por lo menos van a tener una temporada, aunque corta, abreviada, por lo menos va a haber béisbol. Ayer, solamente ayer, hace 24 horas, se pensaba que no iba a haber béisbol en absoluto. 60 juegos es mejor que nada. Por ahora, lo importante son dos fechas. Una, el primero de julio, en la cual los partidos, los equipos se van a estar presentando a sus compras de entrenamiento en sus respectivas ciudades. Y segundo, el 24 de julio, en el cual se podría dar inicio, o se espera que se dé inicio a la temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2020, que al principio, o hace un par de semanas atrás solamente se pensaba que no iba a haber, que esta temporada no iba a existir. Finalmente, hay una lusa al final del camino y podemos esperar béisbol de Grandes Ligas. Aunque sea recortado, pero por lo menos se va algo. Quiero mandar un saludo en particular y darle crédito a mis amigos y colegas en Cartagena La Bella, deportivísimo, el gran Freddy Ginete, quien estuvo cumpliendo años pasado sábado, creo, pero todavía lo está celebrando. Parece que son patronales los que están celebrando allá a Ginete, a William Marrugo, el hombre del nombre espectacular, a mi hermano y amigo Ricardo Bello, toda esta gente deportivísima allá en Cartagena. Y también quiero saludar, por supuesto, a Adriana de la Cruz y a mi amiga Adriana de la Cruz de Corner Communications y a Claudia Carmona, también toda esa gente bella, toda esa gente, grandes profesionales, extraordinarias personas, darle mucho crédito y sus saludos de parte de Aurelio Moreno. Y espero que, por favor, como siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube, que está por acá, para que me sigan con toda la información del deporte de último minuto como la que estamos ofreciendo ahora del béisbol de Grandes Ligas. Gracias.